18,7 minutos. Bueno, ha llegado Nicolás Berrino, que no fue fácil de encontrarlo estas semanitas. Está medio complicado. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Todo bien, con sueño, como te decía recién. Sí, me estabas diciendo. Tengo los ojos en la nuca hoy. Te quiero felicitar, Nicolás, por esto que hiciste, de donarle a los bomberos las baterías. Bueno, muchas gracias. Porque, bueno, le hacemos un poco un resumen a la gente. Igualmente se incendia el basural, va un camión de los bomberos, se rompe el camión de los bomberos, lo llevan de ahí más y menos, que hasta le arreglan las cosas gratis, ¿viste? La ayuda de los bomberos. Va gente mayor de edad, me decía hoy el titular de la comisaría, roba unas baterías entre ellas, dos baterías, entre ellas dos baterías de los bomberos. Y, bueno, imagínate, vuelve a reiniciarse el fuego en el basural, necesitaban ese camión y, bueno, la gente más bien no les dijo que se querían, se lo... Sí, sí, le dijeron, pero ellos agradecieron y estuvieron muy bien ellos también, porque dijeron que se les hace encargo a ellos. Yo, como te decía, no, yo creo que es detestable que alguien... Aparte, es algo que todos necesitamos. Pero claro, eso yo te digo la verdad. Es un emergen. ¿Cómo le roban a los bomberos voluntarios? Exactamente, una locura. ¿Viste? Bueno, la cuestión, ¿le roban a los bomberos? Yo creo que son asegurados tuyos, no sé. Sí, sí, los bomberos son asegurados nuestros. Hace 12 años aproximadamente que tienen el seguro con nosotros. Sí. Son súper cumplidores con el tema de los pagos, pero... Todo bien. Un control... Y aparte el cuidado que tendrán de los bomberos. No, 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 la verdad es increíble. Yo digo, pocas veces he visto algo organizado así como tienen ellos, ¿viste? Tienen todas las pólizas, los piden siempre por duplicado, tienen un arribo de cada camión, tienen otras guardadas en carpetas. Es increíble la organización que tienen, es algo de admirar, ¿viste? Pocas veces se ve. Sí. También sé que están muy controlados por el tema del presupuesto que les mandan. Tienen que tener todo así también, ¿viste? Bueno, como decía, ellos, las unidades están todas aseguradas contra robo e incendio, pero no tienen una cobertura parcial que entraría esto de la batería. Lo que pasa es que son seguros que son muy caros. Sí. Y bueno, y vos sabés con la situación cómo está el presupuesto que ellos manejan, no pueden, todo lo que entra no pueden pagar otras cosas, no pueden pagar solamente seguro. Sí. Así que no les entraba. No entraba, no, me llamaron para consultarme, en ningún momento me las pidieron, ¿eh? No, 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 seguro. No, no, en ningún momento me las pidieron. Me llamaron para consultarme a ver si está o no o no. Bueno, yo le expliqué, me dijo, no, no, si nosotros nos imaginábamos, bueno, le digo, déjame ver qué puedo hacer, ¿viste? Así que bueno, llamé a la, le dije que lo llamaba el lunes y lo llamé enseguida. Llamé a la empresa y bueno, me dijeron, bueno, mita a cada uno. Te dije, está bien, bueno, la empresa, claro. Así que, así que bueno, por lo menos podemos solucionar, buscamos al negrito que es proveedor nuestro. Sí. Nos di enseguida, muy amable también, las tenía, todo. Así que bueno, sí, estaba, estaba bueno, siempre, es más, los bomberos, estaba hablando esta mañana, en 12 años nunca tuvieron un siniestro, es increíble, es increíble porque, cierto, lo preparados que estaban, viste que los móviles acá, salen por ahí a cada rato. Y por ahí con velocidad. Con velocidad, no, súper cuidados, están súper preparados. Ya te digo, en 12 años creo que les robaron un auxiliar que esa sí estaba cubierta y rompieron un faro de una camioneta. Nada más. Nada más, imagínate. Así que mira si le vas a decir que no. Bueno, así que bueno, y les conseguiste, por otra parte, vos también pusiste dinero para las baterías. Sí. Vuelta a tener batería este vehículo que se fue a apagar el incendio del, a intentar apagar porque todavía no está apagado, del basural. Claro, o sea, imagínate si no era necesario. No, 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 aparte, una cosa de loco. Yo tío, fue una casa con gente o algo. Ah, sí, sí. Una cosa de loco el tipo que robó eso. Pero bueno, bien, ya lo agarraron. Creo que ya lo agarraron. No sé. Vamos a ver ahora cómo actúa la justicia. Bueno, por un lado esa, muy bien, muy buena. Y la otra que me parece muy buena es este sorteo que estás organizando. Ah, sí, lo del auto. Sí, a ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es? No, no, a mí sí me ocurrió que estaba bueno. Yo te digo, cuando me subí al auto de carrera por primera vez, como que cumplí un sueño, era impensado cuando era chico. Y digo, bueno, el auto es mío total. Digo, estaría bueno cuando termine el campeonato. El auto siempre cuando termine la última fecha, por lo general se aprovecha de hacerle cosas, por ejemplo, la chapa, todo eso. Hay que hacerlo todo de nuevo. Claro, se aprovecha de hacerlo completo, por lo menos lo que es chapa. Sí. Y digo, bueno, digo, cuando termine el campeonato, podría sortear. Porque en realidad yo puedo correr en el auto por la cantidad de asegurados que tengo. Como también pude hacer la donación a los bomberos. Si no tuviera toda la gente que tengo, no lo podría hacer, sería imposible. Entonces, bueno, estaría bueno recompensar en algo a alguien. Y algo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿viste? Sí. Así que, bueno, digo, voy a agarrar y voy a sortear. Puse una cajita en la oficina, tengo el número de documento y todo, para que no se preste, ¿viste? A decir, ah, se lo hizo también tuyo. No, 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 vos lo vas a hacer bien. No, lo voy a hacer bien, ¿me entendés? Vos lo vas a hacer bien. Para que no, no, no se preste a confusión. Sí. Y bueno, entonces... Pero escuchá, por ejemplo, hay que ser, bueno, de Río Uruguay Seguros. Sí, eso también, me consultaron un montón de gente. Si tengo que tener el seguro con vos, sí. Y bueno, sí, está bien. Bueno, en el caso mío, yo tengo el seguro con vos. ¿Y qué hago? ¿Me anoto? ¿Te anotás? ¿Me estés el cupón en la cajita, en la oficina? Vuelve al sorteo, gano. Si gano, ¿qué gano? Y te podés, o sea... ¿Manejo yo o manejas vos? No, manejas vos. Ah, manejo yo. Eso no sabía yo. Sí, esa era la idea. Sí, esta manera también preguntaba. Claro, yo no sabía si... No, 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 ni idea, solo que el cliente se sube arriba del auto. Y sí, te hago una otra pregunta. Sí, yo no me animo, por ejemplo. Yo me animo, pero hay uno que no se anima a manejar y quiere ir de acompañante. ¿Puede ir de acompañante o no? El auto no tiene butaca de seguridad. Ah, no, hay dos. No, no, vos te acordás que cuando se mató este... No me acuerdo el nombre, no quiero decir algo más. Para que vos me carguen. Sí. Ahora, en los autos de carrera, las butacas tienden más a ir al medio, ¿me entendés? Por un tema de seguridad, porque lo peligroso no es un tumbo o un choque, son los golpes de costado. ¿La que manejas vos? ¿Vos vas más al medio? Sí, está prácticamente al medio del auto, la butaca. Ah, lo sabía. Porque lo peligroso son los golpes laterales, de quedar cruzado, por ejemplo, en la recta y te pegan de costado porque tiene poco refuerzo la jaula en esos lugares. Entonces, se mataron dos chicos, que iba el piloto y el copiloto, porque el auto va contra las gomas, las gomas no estaban como tenían que estar y el auto se vuelve a la pista y se mueren los dos, ya te digo, estaban intactos, pero bueno. La debilidad a los costados. Un desprendimiento de órganos, una cosa de loco fue. Ah. Claro, entonces desde ahí sacaron el copiloto, ningún auto, solamente los de rally, sacaron el copiloto y subieron solo el auto. Ah, bien. No, la idea es ir. Bien. Gana fulanito. Bueno, yo voy, me hago cargo de todo. Yo llevo el auto al cabal en el trailer. Sí. Se puede ir con nosotros, se puede ir en el auto de calle. Lo que sea. Con quien quiera. Se baja el auto, yo pago lo que es el derecho para usar el circuito, utilizo mi licencia y todo. Y bueno, la idea es dar unas vueltas en el auto de calle, por ejemplo, en el auto mío de calle, para explicarle un poco cómo es y la sensación que va a sentir y bueno, que después se sube y que dé unas vueltas. Esa es la idea. El asado que lo pague. Y que pague el asado. Mínimamente. Por lo menos. ¿No es cierto? Por lo menos. Sí. El asado que lo pague y que gana. Ahí está. Sí, sí, está bueno. Fue un ideal. Yo te digo para recompensar un poco. Escucho, ¿y cómo andan los anotados? No, se anotaron un montón. Un montón. Por eso digo que me preguntó gente que no tiene el seguro conmigo. Le digo, no, le digo, vení a hacerme el seguro y después te anoto. Ah, se anotaron un montón. Sí, sí, un montón de gente. Sí, viste, es un gusto que hay. Y sí, tenés razón. Total, vos podías la velocidad que quieras. Sí, exactamente. Sí, vos cuánto vas? En la recta, ¿cuánto vas? Y más o menos en el río Cuarto, por ejemplo, que tiene la recta más larga, llega a unos 185 kilómetros. Lo que pasa es que arriba parece otra cosa porque son autos que no tienen peso, ¿me entendés? Son muy... ¿Son livianos? Claro, pesan 820 kilos con el piloto arriba. Sí. El auto. No tiene peso, no tiene peso atrás. Pero que arriba parece más rápido, ¿o no? Y claro, es como la... 180 tampoco, no te digo que sea tan poco, ¿eh? No, no, la sensación de arriba es como que el auto va en el aire, ¿me entendés? Como que no está... Claro. No, cada vez que se suba puede ir a la velocidad que quiera. Por eso. Vos, como piloto, 185, ¿sabés? Sería en el cabalén esto, ¿no? En el cabalén, sí. Entonces en el cabalén. Sí. En el cabalén porque es el... Para mí es el mejor circuito, es lindo porque tiene muchas... Es un circuito muy técnico, tiene... Te prestás todo vos, ¿no? Claro. Viste la ropa, el casco, todo. Todo, todo, tengo todo, tengo el can, el casco, todo. Y lo aseguras, ya que estamos. Ahí irías inseguro, así que vamos a tener problemas. No, 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 tendrías que asegurarse algo. Por la duda. Che, mirá, qué bárbaro. Y claro, más de uno quiere probar. Sí, sí, sí. Sí, es más, tengo... Mis amigos han subido casi todo arriba del auto un día que fuimos a probar. Che, déjame... ¿Todos quieren dar una vueltita? Subir un ratito, sí, sí. La curva debe ser difícil, ¿o no? Sí, eso es... Ahí es el... Ahí se nota el piloto. El problema, exactamente. Sí, sí. Lo derecho como... Vamos todos rápido. Sí, no, no, pero está bueno. Es una experiencia que está buena. Y es como te digo, le puedo dar la posibilidad a alguien que cumplir un sueño o algo de eso. Yo te digo, para mí es un sueño subirme cada vez que voy con mis amigos. Aparte, no solamente cuando estás arriba del auto, todo el entorno. No, es muy lindo, es muy familiar todo esto. No, está re lindo. Sí, sí. Y bueno, y hay mucha gente que es como vos decís. ¿Es una oportunidad como esta? Sí. No, la primera vez y la última va a ser. Así que, mira vos que bueno. Bueno, y bueno, aparte probaste, los hiciste anotar y ya se están anotando todo. Sí, no, no, sí. ¿Un montón de gente? Sí, sí se anotó, un montón de gente. Bueno, entonces, el que quiera hacer esto... Tiene que pasar por la oficina únicamente y llenarme un cupón. Bien. Para que lo pueda hacer bien el sorteo formal, como tiene que ser, para que no se preste confusión, viste, por lo que te explico. Se abre la caja y se saca. Perfecto. Chicas y chicos. Sí, chicas también. Hombres, mujeres. Sí, es más, en la categoría que corremos nosotros o corre una chica. ¿Corre una chica? Corre una chica. ¿De dónde es? ¿No sabés? No, corre una chica. Se llama Lucía Domínguez. Ajá, mira vos. ¿Y le va bien? Yo, bastante bien, sí. Y sí, sí hay una hija de Lipalma, ¿no es también? Yo creo que sí. Esta chica corre en la misma categoría que nosotros. Bien, bueno. Sí, vos sabés que te estuve viendo, porque los pasan por la tele. Sí, por AM Sport, el 19. Sí, ahí vi que fue, vi una que, ¿vos no corres con la muñeca? Con la muñeca, sí. Bueno, yo vi una que ganó la muñeca. Claro, fue en Termas. Bien. Ganó la muñeca. Bueno, en esa carrera yo no corrí, porque no podía. Yo lo alquilé al auto, lo corrió Alexis Martino. Ese, tenés razón. Un chico de las varas. Sí, sí. ¿Qué dijeron? Aprovecho de decirlo hace mucho que no se ve, porque no lo dejan. Salir. Hace mucho que no lo vemos. ¿Alexis? Sí. Así que Ale, salí un poquito más. No lo dejan salir, Alexis. Así te ven tus amigos. Es un llamado a la solidaridad. Un llamado a la solidaridad. Nos vamos a hacer un cartelito. Vos lo alquilaste ahí. Se lo alquilé a él, el auto. Pero, ¿y en otra? ¿Te nombraron a vos? Me nombraron, en las Termas me nombraron. ¿Ahí es donde te nombraron? Me nombraron que él estaba utilizando mi auto. ¿Y en otra? No, fue ahora hace 15 días. Pero vi otra también. En el cabalén. ¿Ahí? ¿Ahí es Alexis, ese chico? Vos decís que le prestaste... En Termas corrió él, sí. ¿Y ahora fuiste? No, ahora corrí yo hace 15 días. Y, más o menos, te buscaba y no te encontraba. ¿Qué pasó? No, creo que en la vuelta, en la sexta, en la séptima vuelta... ¿Te golpearon? No, se me cortó la batería. No, venía bien, no sé, había largo al final 13, largué. Sí. Había 29 autos. Y venía hasta la tercera vuelta, me parece que venía séptimo. Se me cruzó un auto al medio, que hizo un trompo al medio de la recta, tuve que frenar prácticamente a cero. Ah, claro. Y, bueno, después me pasaron, me parece que me pasaron 7 autos ahí. Sí. Claro, porque tuve que frenar mucho en la recta. Y pusieron 8Ks. Sí. Yo después te voy a mostrar el video, es increíble, como se ve arriba del auto. Y, bueno, después los pude pasar a los que me pasaron. Volví a recuperar el puesto, creo que había quedado octavo. Y se me cortó... Octavo noveno, me parece que estaba por ahí. Sí, se me cortó la batería. Y mejor por el movimiento, eso que tuviste que hacer. Sí, no, no, mala suerte. Yo creo que tengo mala suerte, ya se me va a dar, pero siempre me pasa algo. Te pasa algo. Claro, mira la batería. Creo que fue lo único que no cambiamos el auto, porque cambiamos todo. Viste, mi auto la tiene la Mónica Bernardi. Ah, ¿la Mónica es tu mecánico? Exactamente, él me hace la parte del chasis y el motorista es Federico Paloni, es de la Bulash. Es el mismo que le hace el motor a él. Bien. Así que el auto está ahí, es una piquita de suerte. Escuchá, es más difícil ir ahí a mitad pelotón, es más complicado porque ahí empiezan a haber accidentes, ¿no es cierto? Y mira, lo más, exactamente, ir a mitad pelotón o salir de atrás y si tenés auto para avanzar es más peligroso. Están todos los roces, es como que todos quieren avanzar, avanzar, avanzar. Claro, y te pasó ese que se te pentió del medio. Claro, exactamente. Bueno, yo creo que es suerte. ¿Cuándo vas de nuevo, Nicolás? Ahora es el 27 de julio en Río Cuarto. Ah, falta poco. Falta poquito, no, el fin de semana que viene el otro. ¿Y ustedes entrenan a dónde? No, no entrenan. No entrenan, bien. No, no, pensé que por ahí ibas a... Claro, pero no tenés que tener que tener circuito porque tenés que tener... Sí, no, ponete el casco y cerrar los ojos nomás ahí. No, ¿sabes lo que pasa, Andrea? Acá está en el día que se suma, a ver. El auto, por lo general, por ejemplo, la muñeca, el día... Venimos a la carrera un día domingo, el martes el auto está completamente desarmado ya, el motor se lleva a controlar todo, siempre se llega muy justo. Y aparte está muy caro ir a probar. Hoy en día solamente, ya te digo, ir a mover el auto para ir, por ejemplo, a probar el autódromo del Cabalén son 10.000 pesos, para ir a hacer una prueba. ¿Por qué te cobran? Claro, te cobran el autódromo, debe estar entre unos 3.000, 4.000 pesos, tenés el combustible del auto, el traslado está allá. Sí, ni hablar vos, irte un día, vos, en el medio de trabajo, es complicado. Bueno, sí, a mí también me complica mucho eso, siempre pienso esas dos cosas, que aparte de lo que sale, lo económico, me pierdo un día, el día del trabajo, ¿viste? Y después lo tengo que recuperar. Claro. Tengo que recuperar, por ejemplo, hoy que tuve que quedar... Te pasa ahora que pasaste la noche. Claro. Buenas tardes, ¿no? Yo saludo. Buenas tardes, Nicolás. Tanto tiempo, te extrañábamos aquí en la radio. Bueno, pero te mandé las chicas. No, claro, eso es cierto, no podemos quejarnos porque... Busqué un reemplazo. Hubo representantes aquí. Muy bien, muy bien representado también. Bueno, Nicolás, ¿viste que ha hecho un gesto hermoso? Sí, la verdad que ayer hablábamos de eso casualmente y, bueno, esas cosas tienen un valor muy especial, ¿no? Porque son instituciones que son muy necesarias y, bueno, que todos pongamos un poco de colaboración, pero, bueno, vos realmente viste una necesidad y... ¿Cómo te cayó cuando te pidieron? En realidad te comentaron que están en esta situación y, bueno, y vos... No, no, siempre, siempre cuando... Es más, la vez que rompieron creo que el faro de la camioneta también se los dimos. No sé si ustedes se acuerdan, en la maratón también les hicimos las remeras, las remeras a nosotros. Ah, ¿no te acordás? ¿No te acordás que estaba el coso de Río Uruguay? Sí. Ah, sí, eso sí. Sí, eso sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahí la... Siempre en estos casos, así cuando son instituciones, así o algo, la compañía no tiene problema en... Mejor no todo. Por ejemplo, con lo de las remeras también fuimos, hicimos mitad y mitad, ¿viste? Me dijeron, bueno, ponle mitad vos, ponle mitad nosotros. Y, bueno, porque imagínate también si todos piden, de todos los lugares y todo, la compañía no... Lo que pasa es que vos sos un productor muy exitoso, Nicolás. O no. Claro. Vamos, vos decíle, bueno, acá nos va muy bien. No, 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 eso también... Una parte, yo te digo, puedo ayudar porque tenemos mucha gente. Si yo no tuviera todo el apoyo de toda la gente que tenemos, tampoco lo podría hacer, porque no puedo quedar sin comer tampoco por... Para ayudar. Exactamente. Sí, sí, la razón. Sí, sí, sí. Es por... Es como que... No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y ahora tiene otra noticia, notición, que vos tenés el seguro con Río Uruguay Seguros, con Nicolás, con la organización Berrino, te anotas y entras en un sorteo y si ganás podés ir a convertirte en piloto. Ah, qué bueno, por eso empezaron a hablar de... Por eso estábamos así. Claro, por eso nos fuimos con el tema de las carreras. Ahí llegaron las carreras. ¿Le animarías? Es en el cabalén. Y a ver, no sé si hay que... 185 en la recta. Mira, si no hay que ser una persona, digamos, si se puede ser principiante, me animaría. ¿Cómo podés ir a la velocidad que vos quieras? Sí. Ahí está. Entonces me animaría a una velocidad. 185 dice que va en Río Cuarto, en la recta. No agarres la curva ahí porque... No, 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 la curva... Después hay que frenarlo. Claro. Me parece interesante, es algo... Supongo que tiene su... Sí, anotaron un montón de... Sí. Sí, es interesante, es una sensación. Sí, es una sensación... Sí, vas como en el aire. Porque es un auto chiquitito, liviano. Claro. Y aparte un auto que tiene 50 años. Otra de las cosas. Sí, porque vos... ¿Cuáles son estos autos? Son los FI de 128. 128. Claro. Diría mi papá una carretilla. Dice, deja de subirte la carretilla esa. ¿Tu papá qué quiere que te subas a los...? No, a mi papá no le gusta directamente. A ninguna. No, no, no. Ah, bien. Si lo que me costó hacerlo ir, ¿viste? Ahora va... Y va. Va, da una vuelta. Entonces se ve que no le gusta el automovilismo. No, le gusta, pero tiene miedo. Y bueno, sí. Claro. Y tiene un poco... El problema. Tiene un poco razón, pero bueno. Bueno, vamos a seguros. 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 Porque, bueno... Le quiero preguntar una cosa. A ver. Porque me marearon con las noticias. ¿Viste qué podíamos tener? ¿Qué cosa es lo que podemos tener ahora en el celular? ¿La app? No. No. Ah, ¿puedo decir para exhibir cuando te paran la caminera? Sí, sería la... Eso. Pero ya de pronto San Francisco empezó a decir en San Francisco, no, acá no. No, 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 no. Mirá, yo estuve... La realidad es una ley nacional. Sí. Es más, tiene que dejar de existir la póliza en papel, porque es un gasto innecesario. Los árboles y las compañías... Sí, además cada vez más, viste, que no se imprimen los comprobantes. Se llama Seguro Verde, le pusieron el nombre, porque las compañías donan la plata que saldría y la impresión las donan para una plantación de árboles. Ah, mirá. Bien. O sea, que está muy bueno. Y aparte algo innecesario, si ahora, o sea, se maneja todo por el celular. Yo, en mi caso, abro el WhatsApp web en la computadora y bajo todos los archivos de ahí. Prácticamente ni siquiera utilizo el mail, ¿me entendés? Entonces, es innecesario un papel para estar adentro de una guantera. El único problema del teléfono es que te quede par y te quede sin batería. Claro, justo. Pero bueno, el otro día justamente estaba en un curso en San Francisco y estaban contando, había gente de Lapas, que es lo que brindan los cursos obligatorios que tenemos, y estaban contando del tema de Villa María. En Villa María, contaban que pararon a uno mismo de ahí, que tienen todas las leyes, y le dijeron, le mostró la póliza, y le dice, mirá, ¿se puede utilizar? Dice, sí, dice, en donde vos quieras, pero acá no. Así que ellos, dentro de su municipio, le quieren el papel. Está mal. Yo creo que va a ir un tiempo esto hasta que todo el mundo sepa cómo es realmente. Pero si es ley nacional. Sí, pero ellos dicen que dentro de la jurisdicción ahí, no, aquí tienen que estar en papel. Tío, me pasó a mí con un camión de un asegurado mío que se olvidó la póliza en la casa. Un viernes fue, me acuerdo. No me voy a olvidar nunca porque me llamó a las 11 de la mañana que le habían retenido el camión porque no había cargado la póliza y tuve que salir cagando con la palabra para Villa María porque si no le quedaba detenido el camión en el corralón hasta el lunes. Y no, claro, un vehículo, un camión cargado, imagínate, un camión cargado. Estaba desesperado y bueno, me puse, discutí un rato ahí, dije, zapatiet, llevé la ley impresa. Claro, es que me dejé esconder la mano. Pero le llevaste la póliza. Le llevé la póliza y la ley la llevé impresa porque el que lo paró no le quería agarrar el teléfono directamente, no quería mirar del teléfono. Se le dio impresa y le digo, pero cabezón, le digo, no sé, están porfiados, le digo, mirá. No, dice, acá no, me lo dijeron lo mismo. Y el otro día que estaban contando justamente se ve que a otro les ha pasado. Es muy complicado, Villa María, con el tema de estas cosas. Ese día también que yo estaba ahí, cuando fuimos al juzgado de faltas, había a un señor que le habían retenido el auto porque tenía el título arriba del auto y no tenía tarjeta verde. Eso me pareció peor que lo del seguro, no lo podía entender directamente porque, o sea, la tarjeta verde yo creo que sería un resumen del título. ¿Entendés? El título, la documentación principal del auto donde salen todos los datos que en la tarjeta verde no figuran. Y no, querían la tarjeta verde. Y había un chico, justamente el hijo, era abogado, y no lo pudieron sacar. No lo pudieron sacar. Bueno. Complicadísimo. Son estrictos. Se pasan, va. Complicó el tema en Villa María. Más que estrictos. Yo siempre le digo ahí a los socios míos, si se van a Villa María, lleven la póliza, le digo por qué. Lleven la póliza. Sí, yo mismo no lo llevo nunca, con el teléfono. Así que bueno, yo iré a pelear con alguno cuando me paren. Pero, pero bueno. Bien, o sea que en este momento todavía, digamos, está... Y es como algo nuevo que sale. Claro, es muy nuevo y se tiene que acostumbrar. Viste, bueno, entonces es por eso. Sí, porque yo vi que algunos pusieron, no necesitamos más llevarlo, y después otros pusieron, en tal lugar no, en otro lugar no. Claro, pasas eso en ciertas localidades puntuales. ¿Vos sabés acá cómo es? No, no, acá lo puedes mostrar. Acá puso el teléfono. Nosotros somos una ciudad digital. De avanzada. A mí me llamaría poderlosamente la atención. Es una ciudad inteligente, Las Marillas. Acordate que estuvo en la feria. ¿Cómo somos? Ciudad inteligente. No, pero acá no hay problema. Acá yo creo que está... O sea, tampoco para qué... No sé, también es más familiar acá. Nos conocemos todos. Somos una familiar inteligente. Sí. No, no, ojo, ojo, ¿eh? Está la ley nacional, está la ley nacional. No, no, ojo. Bueno, pero este es el problema. Porque ellos confunden siempre que dicen que si te para la caminera, ¿me entendés? Si te para la caminera, o sea, negate a muerte. Si lo tenés en el teléfono, te pueden cobrar una multa y te pueden retener el auto si te para la caminera. El tema es cuando entras en una... Viste que estaba el tema este... No me acuerdo en qué pueblo, en LUC, en el... No. ¿Qué había? Que la caminera está adentro del pueblo. Ah. Cobra multa. Sí. Teóricamente no te puede cobrar multa la caminera adentro del pueblo. Ah. No me acuerdo. Estoy haciendo para Córdoba. Están siempre. Sí. ¿No te pueden? No, no, no te pueden cobrar una multa. Viste la caminera acá alguna vez cobrando multa, una cosa loca. No. No se puede. Adentro no. O sea, en la ruta. En la ruta, sí. Bueno, y en Villa María, o sea, si te para la caminera antes, no te pueden cobrar la multa por esto. Pero cuando vos ingresas adentro, ya es como que ellos tienen su reglamentación o lo que sea. Para mí está mal, porque si no el día de mañana se le ocurre que no sé qué. Tiene que tener... No, en parte sí, sí. Aparte salió por todos los medios. Sí, salió por todos los medios. O sea, tiene que estar bien. A lo mejor le falta hacer algún articulito en el Consejo Deliberante, pasarlo bueno, pero que lo hagan si total para eso están. Aparte... Todos los concejales, ¿para qué están? Escúchame, acá el sentido... Sí, no se entiende. No, aparte el sentido es tenerlo. Es decir, lo tengo. No hay que no lo largo. Fíjate, está activo, lo tengo, estoy cumpliendo. ¿Qué importa si lo tengo en un papel o lo tengo en... O lo tengo en el celular. Es más, es preferible que lo tengas en el teléfono, porque en el teléfono te sale hasta si está pago y si está vigente. Claro. En el papel, es lo que digo siempre. Más actualizado. Está mal la información que se pide, porque la ley dice que te tienen que pedir la póliza, que está mal la ley, porque no te tienen que pedir la póliza, tienen que pedir el comprobante del último pago. Porque vos me vas, me hacés el seguro. Sí, y no pagás más. Las pólizas pueden ser trimestral, semestral, hay algunas compañías que todavía las hacen anual. Vos vas a la oficina mía, yo te doy, te entrego la póliza, y vos mejor tenés la póliza vigente por seis meses y pagás una sola cuota. Y no está activa. Claro. Y no está activa. No sirve nada la póliza. Entonces, tienen razón. Tienen que pedir que cupones de pago. Claro. Sí. ¿Y la del celular sí sale actualizado o no? Sí está actualizado. En el teléfono está siempre actualizado la póliza. Ah, porque lo buscás, escuchá, lo buscás de internet, entonces. No, cada compañía tiene su aplicación. Ah. Tienes que tener una aplicación de... Claro, en la de Río Uruguay se llama Ruz Móvil, por ejemplo. Te pide el número de documento y la patente de un vehículo. A lo mejor tenés cinco vehículos. Pero ya poniendo la patente de uno, el sistema te busca y te saltan todas las pólizas que tenés vigente. Además, está buenísimo porque podés llamar a la grúa desde ahí. Ah, está genial. Podés mandar la póliza, por ejemplo. Yo te choco a vos, te digo, ah, te mando la póliza por WhatsApp. Sí, te mando la póliza. ¿Por WhatsApp? Claro. O sea, escuchá, es un paso adelante. Es re práctico. No, pero aparte es lo que tiene que ser. Porque de la otra manera, cualquier vividio, como hay millones, anda con una póliza y no tiene nada. A mí me ha pasado acá en las varillas y yo creo que después me cubrí de espanto. Me han llamado a las tres de la mañana. Che, Nico, vení. ¿Podés venir hasta acá que un asegurado tuyo chocó? Bueno. Sí, fuiste. Iba, iba siempre, me acuerdo, tres, cuatro de la mañana. Sí. Pasó un montón de veces, listo, iba, sacaba la foto y todo. El lunes cuando estaba en la computadora, impago. De lo mejor hacía un año que no tenía más de seguro. Ah. ¿Me entendés? Entonces no. Mirá. O me pasó que la gente ha chocado. Dice, tengo el seguro con Barrino. Después va el coso. No tenía. Claro. No, no tiene. ¿Cómo se llama la aplicación? Ruth Móvil. R-U-S. Y bueno, entonces ahora me ha pasado que me han llamado. A las tres, cuatro de la mañana y bueno, por ejemplo, me llama la policía. Digo, bueno, espérame un segundo, no me cuesta, son dos segundos prender la computadora. Me fijo, está el día, listo, voy. Mirá. Porque está re complicado, hay un montón de gente que anda sin seguro. Yo, por lo menos, en la oficina nuestra es rebajo. En la cartera tenemos el 2% fuera de cobertura, nada más. De los que fueron, de los que te tienen que pagar la cuarta, digo. De los socios vigentes. Está el 2% nada más. Es muy bajo el número. Es más, siempre nos mandan desde allá arriba. Sí. Felicitando por el porcentaje. Eso es gracias a mi vieja que manda WhatsApp. Todo el día. Todo el tiempo. Mirá que interesante. Yo tengo esta compañía desde Pozo del Molle, por eso estaba viendo para bajar la aplicación. Claro. Yo estaba por consultar cuando, por ejemplo, yo lo pago por cajero automático a veces. Y me da el costo de antes. Es que te sale, te sale el medio que lo pagás. Mirá, si vos lo podés bajar ahí, yo te muestro cómo se utiliza. Qué bueno. Ahí te sale la... ¿Dónde hiciste el aporte? No. A ver. ¿Dónde hizo el aporte? Claro, exactamente. ¿Dónde pagaste? Dónde pagué. Sí. Pero yo, claro, si yo tengo el cupón del cajero, ¿me sirve como comprobante, como cupón? Tengo la póliza. Es que nosotros, la compañía nuestra, no tenés que andar con el cupón del cajero. Vos cuando, o sea, contratás la póliza, por ejemplo, por el CBU o con la tarjeta de crédito, cuando se imprime te tira los 6 cupones ya. Claro. Te los tira ya, que dice que la póliza está adherida a débito automático o a pago directo, que es en el caso del CBU. Ahí tenés que poner el DNI, la patente. Ah, bien. Perfecto. Pon el email o el número de teléfono, no hace falta que sea el tuyo cupón o cualquiera. Es para que se registre nada más. Entonces, como decía recién, eso de andar con los resumen es una locura, ¿no? Andar con los resumen del Banco de Arriba. Sí, no. Aparte, de igual forma, lo que te digo recién, no haría falta andar porque la ley dice que tiene que estar la póliza, que es lo que yo digo que está mal. O sea, tiene que cambiar eso. Sí, tiene que cambiar eso. Tiene que cambiar eso. Bueno, ahora la superintendencia estaba lanzando una aplicación. Escuché, vos podés dar la póliza si no te la pagaron vos, por ejemplo. Ah, pero lo que pasa es que lo das en cuota. Es un tema. Lo que pasa es que ahora, primero, con el... No está la situación. Está, está. Uno va, yo me doy la póliza y le digo, ¿cómo lo querés pagar? No, lo voy a pagar en rapid pago. Bueno, le das la cuota a uno y la póliza se la llevan después. Claro, es eso. ¿Me entendés? Sí. Antes, cuando no estaba la reglamentación todavía, que supuestamente las compañías de seguro no podían cobrar en efectivo, tenía que ser pasado por un medio electrónico. Nosotros tenemos un multipago en la oficina para pasarlo, no dábamos la póliza si nos pagan la primera cuota, porque si nosotros no entregábamos la póliza y no pagaban la primera cuota, no nos descontaban a nosotros. Ah, claro. Y sí. Te generaba un vencimiento y... Una deuda tuya. Exactamente. Era una deuda de vos, del ofertor, digamos. Sí, sí, te lo descontaban. Entonces agarramos, después ahora, bueno, con eso cambió. Pero bueno, yo te digo, eso se lo agradezco a mi mamá, que manda, 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 para que la gente tenga la cuota al día. Claro. Claro, qué tema también, ¿no? Sí. Así que vos decís que hay mucha gente sin seguro. Sí, hay mucha gente sin seguro. ¿Qué problema? Nosotros hemos tenido varios choques ahí. ¿Ahora? Sí, que los terceros no tenían seguro. No tenían. ¿Y qué haces? ¿Qué pregunta? ¿Qué hacemos? A ver. Nos cerca uno que no tiene seguro. Y hay con gente que podés arreglar y hay con gente que no podés arreglar directamente. No, por eso. Hay gente, el otro me pasó con uno, Piola, el chico se hizo cargo, no tenía, se hizo cargo de la reparación del otro vehículo y todo se solucionó. Y hay otro que no lo tienen al nombre de ellos, al auto, andan con un auto que tiene una tarjeta verde nomás y qué querés, qué haces. Hay veces que es más el gasto de generar todo, de mandar cartas de documento, de todo, que lo que sale, no sé, te hacen un raspón así. Sí, claro. Depende del daño, claro. No, no, exactamente. Por lo general, siempre se ve quién es el socio, si cumple o no y veamos si le podemos dar una mano a nosotros, nosotros de la oficina, ¿viste? Los talleres siempre se portan muy bien con nosotros, le mandamos mucho trabajo también. Si hay un rasponcito, ya está. Sí. Se ayudan entre todos. Sí, sí, lo que pasa es que está re caro, está muy caro reparar los vehículos, es una cosa de locos lo que sale. También están caros los materiales, la pintura, los chapistas y todo eso, se fueron los números, pero para arriba mal. Y las cuotas han aumentado también. No mucho, yo siempre le digo a las chicas ahí, hay veces que me tiro el valor real, te da un valor para aumentar una cuota a 400 pesos, ponle un semestre a otro, le digo a las chicas que son las que hacen la renovación, no le aumenten más de 100, 150 pesos a nadie, le digo, a no ser que sea un vehículo de alta gama, ¿viste? Bueno, mezclan todas las polices en revisión, ¿por qué hice tanto descuento, tanto descuento? Lo que pasa es que no estamos en una situación muy cómoda en este momento. El otro día, no sé, que le contaba a mi vieja, fui a Córdoba, hace un, no sé, 4 o 5 meses que no iba, pero la cantidad de gente durmiendo en la calle, yo nunca lo había visto. Mucha gente relata lo mismo, sí, en Buenos Aires, no, bueno, vos sabés que yo no la había visto nunca, yo no la había visto nunca, había visto alguno, me acuerdo cuando estaba estudiando que iba en colectivo, había visto alguno por ciertos lugares, pero el otro día cuando fui con mi vieja, le dije, mami, mirá, le digo, la cantidad de gente que hay durmiendo en la calle, y sí, y hay gente que se cortaron las horas extras, un montón de cosas, y empieza a recortar por algunos lugares que no tendría que recortar tampoco, porque decís, bueno, no puedo pagar más algo completo, porque no es un seguro contra el tercero, porque para que te pasen las cosas son 5 minutos. No, sí, aparte es obligatorio, es la ley. Sí, 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 aparte lo podés perder todo, en eso hay que ser responsable, o de última, si no tenés el seguro tenés que guardar el auto. Hoy estábamos hablando, hoy siempre golpeó un chico que tiene un seguro de accidentes personales en Alicia, no fue nada, se le cayó un tractor de San Luis, se le cayó arriba, pero se pudo correr enseguida, un traumatismo nomás. Me estaban contando en San Francisco que tuvieron uno que se le cayó no sé qué cosa arriba del hombro, y le tuvieron una prótesis, 160 mil pesos. Y sí, claro. No tenía mutual, estaba trabajando en negro, decís que tenía el seguro de accidentes personales, que por lo menos con el seguro se cubrió la prótesis y todo, pero por eso te digo, imagínate, por un brazo quebrado, imagínate si atropellás a alguien y él, desastre. Claro, sí, tenés razón. Mira vos. Así que, bueno, un poco eso es lo que están viendo ustedes en estos momentos. Sí, sí, se fueron, las compañías ajustaron las sumas también de la responsabilidad civil, ahora son 10 millones porque no, estaba muy bajo el número, que eran 6, son 10 ahora todas, a partir de, me parece que en junio fue, que estaban todas las compañías obligadas a ajustar la suma esa porque no alcanzaba nada más. Sí, vos estuviste acá contando eso, ese dato. Bueno, mirá, yo conté un dato de que fue, creo que hubo dos casos en la Argentina nomás que la póliza del seguro no alcanzó a cubrir. Sí. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando siempre nos nombraban un, nos nombraban un caso en particular que decían de un mini Cooper que había hecho acá un chico que estaba estudiando medicina, eran uno de los mejores promedios y lo había dejado cuadripléjico. Por eso mirá que chiquito que es el mundo, le decía mi vieja el otro día cuando lo vi. El otro día estaba mirando el noticiero y sale en Canal 13, no sé qué lo pasaron, decía Franco Morat, el caso del mini Cooper. Y cuando me miré así, pero este chango corre con nosotros el auto. No. Ah, sí. ¿Lo viste? Sí, yo lo vi, aparte que tiene el auspicio de una intendencia. De la municipalidad. Bueno, pero no se usó ni, claro, pero yo digo mirá este caso que nos nombraron, nos nombraron, vos nunca pensaste que iba a conocer a la persona. No, aparte un caso renombrado porque nosotros siempre nos daban con el caso ese, siempre decían. Un ejemplo, mirá. Claro, decían en este ejemplo el daño que se le había causado al chico este, que el monto de la póliza no alcanzaba porque igual dejar a alguien cuadripléjico, vos tenés que un chico de 20 años, se calcula, no sé cuánto está el promedio de día, serán 75 años, ahora debe ser más alto. Yo creo 75. Bueno, se calcula hasta cierta edad, una persona que va a tener que tener, ponele, no está más la madre, el padre o algo, él tiene que tener cuatro personas en la casa que lo atiendan constantemente. Imagina. Porque no puede hacer nada alguien que está cuadripléjico. ¿Me entendés? Entonces todo eso suma, 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 suma. Y la póliza del CEU. Aparte mejor promedio. Claro, aparte la vida que podría haber. La vida que podría haber tenido. Sí, viste lo que puede haber ganado. Exactamente. Calcuran eso. Entonces la póliza del CEU, no me acuerdo cuánto era en ese momento, ponele que hayan sido 3 millones, la póliza, es más, el CEU pagó porque lo decía el abogado que la compañía había pagado, la compañía pagó hasta el límite de la cobertura, que eran los 3 millones y después por arriba, macho. No podía pagar más si estaba, claro, había un límite. Claro, algo que no pasa nunca. Eso le pasó también a este chico. Sí, lo había chocado, este chico es el que chocó ahí en uno de los ingresos, ¿te acordás? Sí. Bueno, y ahora estaba nuevamente, digamos. Claro, salió todo a la luz. Era como un scratch que le hacían porque creo que el intendente le daba la propaganda. Claro, salió en el, fue por eso yo creo el scratch, porque salió que tenía, decía, municipalidad de Villa Dolores. Villa Dolores. Villa Dolores. Era una teoría similar que nosotros supimos correr, pero el otro día cuando corrió Alexis, que te contaba en termas, él estaba corriendo. Ah, mira. Estaba corriendo ahí. Mirá, mirá justo. Sí, por eso te digo, mirá qué chiquito que es el mundo. Realmente. Por eso te encontraste, yo me acuerdo siempre, renombrado ese caso. Yo cuando estaba estudiando estaba sorprendido y le contaba a mis amigos, le digo, mirá este caso, qué sé yo, y mirá después te terminás encontrando una cosa de loco. Ese, ¿viste? Ese. Bueno, has tenido una semanita súper activa, estuviste presentándote para, yo creo que la cooperativa también, los seguros, las empresas. Bueno, por eso hace dos días que nos dudamos más o menos. Claro, tenés que pensar. Y nosotros ya tenemos una parte de la cooperativa. Nosotros tenemos lo que es la parte, el rubro B, me parece que son todos los integrales de comercio, el tendido eléctrico y la responsabilidad civil. Son cuatro ramas que tienen. Y bueno, la idea era ver si podíamos entrar en las otras ramas. Ellos pidieron el pliego AID. Ah, te presentaste un pliego. Claro, yo ya me presenté en el pasado y gané una. Sí. Tuvimos tres siniestros, los atendimos bien, dos señoras que se cayeron ahí, se cayeron dos señoras y se rompe un cristal. Se pagó bien, perfecto, todo. Así que bueno, la idea era ver si podíamos entrar en las otras ramas porque había varios seguros que tenían seguros en Córdoba, ¿viste? Y bueno, estaría bueno, ya que acá sí podemos funcionar de la misma forma. Y me quedé, sé que no había demasiado tiempo para, por ahí cada las compañías tienen su tiempo para cotizar. Uno puede llamar y decir, che, loco, necesito esto ya. Te dicen, bueno, espera. Ya. No es todo ya. Sí. Pero bueno, yo te digo, me quedé hace dos días más o menos que no duermo haciendo eso. Porque también está bueno decir, sí, voy y lo presento cuando se tiene que presentar. No voy a pedir una prórroga, que me den tres días más para presentarlo. Porque también eso habla de cómo vas a responder los siniestros. Si yo lo pude hacer en el, yo lo tengo listo, me falta la carta de presentación nomás. Si yo lo pude hacer para mañana y me quedé dos días sin dormir para hacerlo, ¿por qué no lo tenés que hacer? Está muy bien. Exactamente. Aparte, mira, si no te dan la prórroga, te quedás afuera. Claro, aparte hable de responsabilidad. Sí, sí. Bueno, era tal día y yo cumplí, lo traje tal día y a tal hora. Está muy bien. Sí, sí, está bueno. Me gusta todo esto del tema de las empresas. Te está gustando. Está bien. Bueno, ¿cuánto presentas, mañana? Mañana. Mañana. Bueno, que tenga suerte. Sí, también estamos con la oficina nueva, eso también me tiene desgastado. Ay, sí, vi la oficina nueva. Sí, sí. Pero adelantaste mucho. Sí, está prácticamente lista. Mucho trabajo. Está prácticamente lista. Hay una chica más que está trabajando con nosotros. Ah, no vi. ¿Quién es? Sí, es Juliana Marengo. Ah, mira. Está yendo a la mañana. Capaz que empieza a ir a la tarde. También lo que pasa es que no tenemos lugar. ¿Hizo el curso? No, 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 no. Está como una secretaria. Sí, está como una secretaria. Así que también nos sirve. ¿La licenciada no se recibió o ya se recibió? La licenciada. ¿Mi hermana? No. ¿Otra? Sí. Tiene que rendir ahora. Ah, bueno. Anda en eso. Anda en eso. Anda en eso. Uh, entonces, claro. Anda a poquito, tiene que hacer las prácticas. ¿No es cierto? Estaba... Ah, no, me parece que sí, tiene que hacer la... Creo que le queda una sola materia. Tiene que hacer las prácticas. Sí, de psicología. Sí. Por eso. Pero también ayudaba. Sí, también ayudaba. Mucho trabajo, ¿no? Le va mucho trabajo. Es que es muy administrativo, eso es... Sí, tiene mucho administrativo. Ah, claro. Es mucho administrativo. Está bien, nosotros porque queremos que esté todo perfecto, que nadie venga y diga, ché, loco, no me avisaste o no, ¿me entendés? Si no, hay en algunos lados que te dicen, toma, acá está la póliza, tenés los cupones para pagar seis meses, te veo dentro de seis meses si no chocaste. Claro. Listo. Claro. Pero ustedes no, no, no. No, 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 está todo bien controlado. Así que bueno, sí, en octubre nos vamos, el 8 de octubre vamos a abrir allá. Ahí está, ¿ya tienen fecha de inauguración? Ah, ¿ya tienen fecha? Sí, tengo la fecha de inauguración. Es después del Día del Polo. Claro, sí, sí, claro, después del Día de las Varillas, allá. Así que bueno, vamos a ir allá, sí, está bueno, quedó buen lugar, está bueno ahora que está la plaza nueva ahí al frente, hay mucho lugar para estacionar, y nos hacía falta la parte privada de ahí, porque hicimos un sector privado, ¿viste? La parte para estar más cómodo, trabajar más cómodo, sí, porque nos quedó chico ahí, y por ahí calcula entre el que nosotros somos muchos trabajando, y cuando se monta una gente queda medio, ya medio incómodo. ¿Cuántos años hace que, cuántos años hace, cuánto tiempo hace que está la compañía? Mira, mi mamá, creo que debe ser 13 años, yo lo agarré hace 6. Claro. Así que, está bien, momento de cambios. Sí, y aparte, bueno, un cambio definitivo, directamente, porque no te digo, no quiero hacer más nada con mudarme. Última mudanza. No, no, sí. Claro, eligieron un lugar cómodo para... Claro, y es nuestro. Y es, claro. O sea, y lo hicimos para no tocarlo más, ¿me entendés? Aparte, es un lugar que no se puede tocar tampoco, o sea, circula gente todo el día, no podés decir, no, cambio el piso ahora. No, no, lo hicimos ya para que quede. Así que, bueno, por suerte... Está hermoso, aparte. Muy lindo. Qué bueno. Qué bueno. Está muy lindo. Sí, muy bien. Y una ubicación... Sí, sí, está bueno, aparte, porque hay mucho lugar para estacionar, y eso está bueno, es un problema en un montón de lados, que no hay lugar para estacionar. Ah, sí. Sí. Viste, por ahí te tenés que bajar a un lado, no tenés lugar para estacionar. Ah, sí, tenés razón. Y somos tan vagos que tampoco caminamos mucho, ¿no? Mucho acá no. No, yo, tío, me reconozco, me pasa a mí. Voy, no sé, tengo que ir a la cabaña que lo tengo al frente y está lleno, doy la vuelta a la manzana a ver si se va alguno y no me bajo. Pero bueno. Ahí está. Claro. Bueno, muy bien. Eso de la compra de estar a dos cuadras tampoco da. No, ¿a dónde te suena? Acá imagínate. No, pero hay muchos. Nos escuchan los de la ciudad y nos quieren matar. Exacto. Queremos parar en la puerta, ¿no es cierto? Viste que yo, sí. Encima, cuando vas a la ciudad, vas a caminar y no te suena como que decir... Y, claro, te ponés en modo ciudad. Es que creo que por ahí te enfermas más manejando el lado. Yo voy a acordar de una cosa que me enfurezco. Ah, sí. Sí. Me pone de mal humor. Encima que no me gusta, porque no me gusta. Digo, no, déjame en las varillas nomás. Sí. Y es cierto, pero mire, es cierto, somos vagos para caminar. Y a veces al mediodía tardás más en auto que caminando, ¿viste? Que tomás un taxi, por ejemplo, para la zona del centro. Sí. No, no, pero... Caminás y llegás más rápido. Acá somos así. Yo viví, cuando viví en la casa ahí con mi viejo, tenía la oficina que está ahí al frente de la cabana, son dos cuadras. Y sacaba el auto a la maniapresta de la oficina. Y me dice, mi viejo loco, dice, ¿por qué caminás un poco? ¿Te hace bien? Yo digo, no, porque después tengo que ir a tal lado. Mentira. Claro, la gente recién se acostumbra a levantarse y agarrar el auto. Me costaba más trabajo, demoraba más en abrir el portón y sacar el auto, pero que demoraba yendo caminando. No, de terror, de terror. Yo vengo en auto, que ahora sí me puedo pensar también. Sí, sí, no, no sé quién me decía el día, hablando todo un poco de la manera, me decía yo, voy, cuando voy, voy en auto, voy, o me hago llevar, lo que sea, porque voy a pura perro, a la vuelta camino. Ah. Está bueno eso. Ah, está bien, sí. Claro. Sí, así bien caminando. Entonces uno camina y es necesario, es saludable, hay que caminar. Así es. Bueno, Nico. Bueno, chicas. Muy bueno el reencuentro. Bueno, gracias por darnos un minutito. Sí, en dos jornadas a full, sin dormir. Sí, sabemos que, bueno, no sabían. Yo pensé que ya habías entregado la propuesta. No, mañana. Ah, bueno. Mañana, me dejo hasta el último. Te dejo porque tenés que hacer la presentación. Tenés que hacer la carta. No, pero lo vamos a dejar hacer esta noche en mi casa. Eso ya está, ya estaría. Bueno, y nuevamente felicitarte porque, bueno, muy bueno este gesto con los bomberos. Bueno, muchas gracias. Te gustó muy bien. Y, bueno, nos vemos el martes. Nos vemos el... A la mañana. Nos vamos a ver, nos vamos a ver. Ya vamos a organizar el... Cecilia está. Y la Ceci está por tener bebé. Sí. Sí, le mandamos saludos. Un saludo a Cecilia que... Pero está por tener bebé. Está por tener bebé. Yo no sé, hoy es... Hoy es 16. Sí. No tenía fecha. Veintipico era, pero... Ya, sí, sí, sí. ¿Viste cómo es esto? Ay, sí. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Así que, bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo. Por eso, por ejemplo, entre lunes, miércoles y viernes vas a tener que elegir. Bueno, no hay problema. Hacemos así hasta que vuelva la Ceci. Claro. Porque, bueno, un tiempito y, bueno, ya después se... Hasta que se acomode todo. Se acomode todo. Tiene la nena, ¿viste? El Emilia. Y ahora el bebé es un varón. Bueno, tiene la parejita. La parejita. Muy bien. Bueno, gracias, Nico. Saludos a tu gente. Gracias a usted por invitarme. Les digo. Seguimos nosotros aquí en la FM Vive 98.3.